En Cátedra Médica, este martes que hemos dedicado a la ginecología, nos acompaña el doctor Julio Enrique Quesada. Doctor, cuando usted explicaba el tema de cómo realizar una evaluación ginecológica de manera correcta, hablaba de la revisión de los senos y de que el especialista debe percatarse si hay salida de algún líquido de los senos de la paciente. ¿Qué información, al igual que lo que preguntaba anteriormente, ¿qué información puede darle al especialista el hecho de que a una paciente le esté saliendo algún tipo de líquido de los senos? Bueno, esto es muy importante, muy buena pregunta. Por ejemplo, si la paciente experimenta salida de leche a través de los pezones, esto puede ser un indicio de que hay un problema hormonal y a nivel de la hipófisis. Hay una secreción anormal de lo que es la prolactina, que es la hormona que me va a estimular la producción de leche a nivel de las mamas. Entonces, en estos casos, por ejemplo, en la gran mayoría se debe a un prolactinoma, que es un tumor pequeñito que puede estar en esta pequeña localización a nivel de la silla turca, que es una ubicación en el cráneo. Entonces, es básicamente un indicativo de que está pasando esto. Ya en ese caso, se toman las medidas de lugar, se puede tratar farmacológicamente, pero se debe tener una evaluación continua para ver cómo va la evolución. En muchos casos, por ejemplo, si la paciente no tiene mejoría, si el prolactinoma no responde al tratamiento, ya iba a requerir cirugía. Se refiere a un neurocirujano para que la paciente sea intervenida. Pero no quiero que la población se asuste. En muchos casos es un procedimiento que se puede realizar transesfenoidal, o sea, a través de la nariz se puede hacer una resección de este pequeñito tumor. Entonces, es muy importante esto. Otra causa de salida de secreciones, no leche, secreciones a través de los pezones. Pueden ser infecciones, por ejemplo, una mastitis a nivel de las mamas. Puede conllevar más salida de secreciones purulentas, incluso cero sanguinolentas a través de los pezones. También algunos tipos de cánceres de mama también experimentan salida de secreciones a través de los pezones. Entonces, esto es muy importante. Por eso es que siempre, siempre se debe hacer una evaluación de las mamas. En mi consulta, eso es algo mandatorio que yo siempre realizo. Incluso a las pacientes embarazadas que llegan por primera vez a mi consulta, va su evaluación física completa, incluyendo examen de mamas. Excelente. A la gente que nos escucha, recordarle que usted puede comunicarse con nosotros. Si tiene alguna duda, puede llamarnos para que el doctor Julio Enrique Quesada pueda darle las orientaciones del lugar en el programa del día de hoy, las líneas de contacto 8096-829-850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, cátedra médica. Bien, doctor, fuera del aire hablábamos de la importancia de acatar eso que usted mencionaba, de llevar a las niñas a esa primera consulta ginecológica para verificar que todo está en orden. Y usted hablaba de una condición que se da, que es el imen imperforado. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué es importante descubrirlo a tiempo? Vamos a que usted explique eso en un momento y vamos a darle chance a la gente. Buenos días. Sí, buen día. Sí, adelante. Yo quiero que, por favor, el doctor me explique. Respecto al papiloma humano, si eso es, se le pega a uno por relaciones sexuales. Gracias por su llamada, doctor. Adelante. Claro que sí. Eso se le considera una infección de transmisión sexual. Existen más de 200 serotipos del virus del papiloma humano, de los cuales algunos pueden producirme o pueden relacionarse directamente con cáncer de cuello de útero o cáncer cervicuterino. Es importante que la población entienda que es una enfermedad que se transmite sexualmente, altamente contagiosa y requiere tratamiento y requiere también una supervisión para ver cómo va la evolución de dicho tratamiento. Quiero que la población entienda también que esta enfermedad no tiene cura. Esta enfermedad se trata, se maneja, pero el virus siempre va a estar en su cuerpo. Aunque las lesiones, las verrugas que puedan aparecer se puedan retirar, se puedan extirpar, ya ese virus va a estar alojado en su cuerpo. Y si en algún momento su sistema inmunológico se debilita, dígase por ejemplo en el caso de cáncer, en el caso del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, si usted llega a una situación, dígase un SIDA, usted puede presentar nuevamente un brote del virus del papiloma humano. También que la población entienda, vuelvo y repito, no tiene cura. No se cura tomando medicinas naturales, tomando botellas, porque también hay un poquito de desinformación en nuestro país en cuanto a las botellas. Eso es algo catastrófico y lamentablemente se está viendo en nuestro país la desinformación que hay en cuanto a esto. Buenos días, Cátedra Médica. Porque la salud merece respeto. ¿Qué son los ganglios? Causas y consecuencias, por favor. ¿Los ganglios? Sí. Los ganglios son estructuras del sistema linfático. El sistema linfático es un sistema en el cuerpo similar al sistema circulatorio. En el sistema circulatorio lo que circula es sangre a través de las venas y las arterias. Pero en el sistema linfático lo que circula es la linfa. Viene siendo como el drenaje del líquido corporal, de la constitución de los líquidos del cuerpo. Entonces los ganglios son unas pequeñas estructuras en forma, para que me entiendan, de un grano de habichuela, para que tengan una idea. O más pequeñitos pueden ser. Entonces, ahí van a estar alojados células inmunológicas del cuerpo. Cuando hay problemas, por ejemplo, un cáncer, estos ganglios, dependiendo la localización, se pueden inflamar, pueden aumentar de tamaño. Y sobre todo, si son invadidos por células cancerígenas, células tumorales. Además de esto, algunos procesos infecciosos pueden producirme alteración de los mismos. Y cuando hay alteración, hay dolor. Y en muchos casos, dependiendo de donde se encuentre, palpando el médico puede percatarse de que ahí hay inflamación de los ganglios. En el caso del examen de mamas, por ejemplo, siempre buscamos la presencia de ganglios. Porque puede ser indicio o de algún proceso infeccioso o de algún proceso maligno, dígase un cáncer. Entonces, todo esto debe ser indagado a fondo. Bien, quedaba la pregunta, doctor, de esta condición que deseamos que usted pueda explicar a la gente que no escucha, que se llama como imen imperforado. Imperforado. Bien, yo decía anteriormente que es importante también que los padres lleven a sus niñas, al ginecólogo, para que éste pueda hacer una evaluación externa, ver que está todo bien. Vamos a definir lo que es el imen. Miren, el imen es una pequeña membrana que va a estar en el introito vaginal. O sea, en la entrada de la vagina. Es una membrana que la paciente puede nacer con ella, pero también puede nacer sin ella. Es lo que comúnmente, o mejor dicho, la población entiende, que es lo que puede identificar a una paciente si es virgen o no, si tiene imen. Pero vuelvo y repito, hay pacientes que pueden nacer sin imen y eso no quiere decir que no sean vírgenes. Entonces, bien, el imen, como decía, es una membrana que va a cubrir la entrada de la vagina, el introito vaginal. Esta membrana puede tener diferentes formas. Puede ser un imen, por ejemplo, anular con una entrada, un pequeño orificio central. También puede ser un imen cribiforme con múltiples orificios, como si fuese para que la población me entienda una malla. También tenemos un imen que puede ser en forma de tabiques, un imen sectado. Una pequeña membrana central y dos orificios laterales. Todo esto se puede ver. Pero existe una condición patológica que es el imen imperforado. Este es un tipo de imen que no tiene ningún orificio. O sea, imagínese que la vagina va a estar sellada en su entrada, en la vulva. Va a haber una especie de sello que no permite la entrada ni salida de nada en esa localización anatómica. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde radica esto? Que, por ejemplo, cuando la niña experimenta la menarquia, la llegada de su primera menstruación, como la sangre no tiene cómo salir hacia afuera, esta sangre se va acumulando dentro de la vagina, se va acumulando, acumulándose. Llega hasta tal punto que ya va a subir hacia arriba, hacia el útero. Y entonces ya el acúmulo me va a producir un aumento de lo que sería el volumen uterino. Esta sangre puede, a través de las trompas de falopio, como el útero es un órgano hueco, a través de las trompas, entrar dentro del cuerpo de la niña. Esto se llama ya, cuando ocurre todo este proceso, un hematometro. Y esto me puede favorecer la aparición de una endometriosis en esta niña. Y además de esto también, el sinnúmero de problemas, dolor abdominal, inflamación. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Inmediatamente acudir al ginecólogo. Y hay que realizar una pequeña incisión a nivel del imen. Inmediatamente se hace esta pequeña incisión. Toda esa sangre acumulada va a salir hacia afuera. Por eso es tan importante que usted lleve a su niña al ginecólogo. Excelente explicación, doctor. Doctor, 8096-829-850, la línea de contacto nacional y 833-380-0062. Usted decía, doctor, el tema de las botellas. Y me gustaría que pudiéramos ampliar este acápice, porque sabemos que vivimos en un país en donde la gente le da mucha validez a lo popular, a los remedios de la abuelita, de la tía. Y tengo quistes y voy y preparo una botella. No puedo salir embarazada y voy y preparo una botella. Y eso me va a ayudar a solucionar mis problemas. Entonces es importante que podamos hablarle al respecto a la gente para que podamos demitificar este tema. Pero antes vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. ¿Cómo estás, Melisania? Buen día. Muy bien, Daris. Adelante. Una pregunta para el doctor. Que si es posible que alguna fémina no le pueda llegar a primera menarquia en el recurso de los 13 a los 18 años. Gracias y buen día. ¿Hay una edad, doctor, para que esa primera menstruación llegue? Sí, claro. La menstruación normalmente puede llegar entre los 11 y los 15 años, entre ese rango de edad. Pero ¿qué pasa? Pueden producirse trastornos hormonales en el cuerpo de la niña, de la joven, que pueden alterarme la aparición de la menarquia. Entonces ya posterior a esas edades se le conoce como una menarquia tardía. Y por debajo de ese rango de edad una menarquia precoz. Por ejemplo, una niña que le llega la menstruación a los 8 años, eso es una menarquia precoz. Entonces todo se debe básicamente al eje hormonal de la paciente. Entonces esta parte también debe ser valorada. Bien, entonces retomando el tema de las botellas, doctor. ¿Qué información debe tener la gente a mano para esto que ya es tradicional en nuestro país? De hecho hay páginas en las redes sociales que venden esas botellas para que la mujer salga embarazada, para que solucione sus temas de quistes, de hemiomas y todo lo demás. Sí, realmente yo veo hoy en día que existe, se comercializa mucho. Básicamente hay mucha propaganda también. Pero quiero que la población entienda algo. En muchos casos, por ejemplo, estas botellas se realizan con raíces y plantas que son tóxicas para el cuerpo. Sobre todo a nivel del hígado. Y esto es algo que la población desconoce. Y yo creo que incluso quienes realizan estas botellas lo desconocen también. Porque en muchos casos son personas que no tienen ningún conocimiento científico. Y de poca educación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde entra el problema? Además de las repercusiones que estas botellas pueden producir en el cuerpo, como daño hepático, daño a nivel del riñón también. Que le venden la falsa promesa. Y ahí es que yo me molesto. A las pacientes, sobre todo a aquellas pacientes que no pueden tener hijos. Que tienen algún trastorno de fertilidad. En vez de acudir donde hay alguien que trabaje la fertilidad de un médico especialista. Caen en el engaño de estas personas que le ofrecen la falsa promesa de que tomándose una botella usted va a quedar embarazado. Empezando por ahí. Entonces, este tipo de situaciones es importante que la población sepa y entienda. Que usted debe acudir a un especialista. Esto no se cura tomándose una botella. Además de esto, dicen que curan los miomas uterinos, todo prácticamente. Cuando usted ve la etiqueta de estas botellas. Curan todas las botellas. Es una cura milagrosa que todo lo cura, todo lo resuelve. Y usted mismo tiene que ser inteligente y saber que eso no es así. Que esto no es cierto. Que sirve para todo una botella. Y ahí usted tiene que cuestionar. No, no solo eso. Sino yo he visto algunas que dicen que curan el virus del papiloma humano. Que curan el herpes. Esas son enfermedades virales que no tienen cura. Que cuando usted se infecta, ya eso se queda en su cuerpo de forma permanente. Por ejemplo, el herpes. Cada cierto tiempo va a presentar un brote en el organismo. Luego el virus experimenta una especie de hibernación. O sea, para que me entiendan. El virus se queda dormido en el cuerpo y usted no tiene ningún síntoma. Pero cuando usted tiene, por ejemplo, problemas de estrés, problemas de nutrición, cansancio excesivo, fatiga, va a tener un brote de herpes. Entonces, son enfermedades que no tienen cura. Y así hay desaprensivos que le venden la falsa promesa a las personas que eso se cura con una botella. Entonces, yo quiero que la población tenga un poquito más de conciencia y no caigan en el engaño de este tipo de personas. Que lo que hacen es engañar. Y hay que ver la repercusión que este tipo de sustancias tienen en el cuerpo también. Bien, excelente. Hoy estamos conversando con el Dr. Julio Enrique Quesadas. Tenemos un programa de ginecología abierto. Así que si usted tiene alguna duda, puede comunicarse con nosotros en lo que resta del programa. En este momento vamos a hacer una breve pausa. Pero a la vuelta continuamos con más información aquí en Cátedra Médica. Cátedra Médica